FAMEL retorna para darle ya la novena campanada, la décima campanada a su equipo. Un minuto con 55 segundos tienen los gladiadores. Un minuto con 51 segundos queda. Por ahora la delantina la lleva el equipo amarillo. Vemos que Jordi se está esforzando. ¿Qué pasó? ¿Por qué hubo la pelea? Me da rabia porque cuando es el pellejo de nosotros lo hace muy lento. ¿Quién lo hace muy lento? Todo Darinka, no sé, no sé qué le pasa. Darinka, ¿qué pasó? Te vimos discutiendo con Ricky. Es que él está mal acostumbrado a gritarle a todo el mundo. Él es una excelente persona, es excelente amigo. Pero cuando toca competir, cree que todo el mundo es así. ¿Quién lo hace muy lento? Todo Darinka, no sé, no sé qué le pasa. Dice que él no quiere ir nominado. No es mi prueba, yo doy todo de mí. Me dice... ¿Por qué es nominación de hombre? No es así. El que él no valore lo que yo hago, su problema. Yo doy todo de mí. Y bueno, si ya lo quiere ver bien, si no, igual. Su problema, yo doy todo de mí. Y bueno, si ya lo quiere ver bien, si no, igual. Y yo fui nominada por culpa de él también. Y no se trata de que me esté desquitando ni nada de esas cosas. Y con la presión creo que es un chico muy explosivo. Él no se controla, no piensa un poquito antes de decir las cosas. Desde mi punto de vista no es correcto lo que él hace porque cuando él igual falla en algunas pruebas, nadie viene a gritarle las cosas y hacerlo sentir mal por no poderse parar en una tabla, por ejemplo. Bueno, lo conozco desde la anterior temporada. ¿Les molesta quizás? Lógico, que venga y grita porque, bueno, en mi caso a mí ni mi mamá me grita para que venga él y te grita. Peor que él tiene una voz fuerte, entonces te hace sentir mal que amas. ¿Quién lo hace muy lento? Toda, aringa, no sé, no sé qué pasa.